Y bien, pues como yo les decía, no hay nada que el tiempo no cure. Siempre he dicho que a un mal de amores dejar que el tiempo pase. Y pues aquí vemos a Geraldine Bazán gozando de la primera comunión de su hija, la más pequeña, al lado de Gabriel Soto. Recordemos que ellos tuvieron una separación muy mediática, muy llena de prensa, cuando Irina Baeva pues estaba en los ojos del huracán junto con Gabriel Soto por el engaño que habían hecho a Geraldine Bazán y que ella lo había dado a conocer en redes sociales, con lo cual nos estremaba que sufría demasiado, estaba muy lastimada Geraldine, no se veía que hubiera una posibilidad de arreglo entre ella y Gabriel Soto, pero pues vemos aquí que Gabriel Soto ningún rencor por todo lo que habló también en la Casa de los Famosos. Nosotros vemos que están bien, qué bueno, ¿verdad? Porque así debemos de comportarnos todos más cuando tenemos hijos en común y tenemos que darle paz a los hijos, ¿no? De todas maneras, aunque nosotros nos separemos, ellos siguen siendo papá y mamá para ellos. Felicidades Gabriel Soto, felicidades Geraldine y felicidades a sus dos pequeñas. ¿Ustedes cómo ven? ¿Se les hace bonito? A mí sí, a mí me gustó verlos juntos, me gustó ver que estaban disfrutando y me gustó ver a una Geraldine ya calmada, ya tranquila, ya sin tanto problema.